Esta publicación surgió en las clases de la maestría de Historia del Arte. Observé con claridad de que tanto en la sociedad como la crítica no le daba realce a ciertos artistas peruanos que realmente ameritaban que se analizara su obra y que se realizara una propuesta respecto a su lenguaje pictórico en este caso. En la historia del arte surge mucha importancia a ciertos periodos, sobre todo en la década de 1920, porque se realizaba mucho realce a temas como la interculturalidad, la inclusión, el reconocimiento y la valoración de la diversidad. Por eso es importante realizar estos vínculos comunicantes entre cómo se abordaba esa temática antes y ahora. Dividí esta investigación en tres apartados. La primera sobre la periodización y el estado crítico de la obra pictórica del artista. La segunda sobre el análisis de su lenguaje pictórico y el tercero sobre su propuesta del indigenismo. Les invito a leer el libro Jorge Binatea Reynoso, una propuesta indigenista en su lenguaje pictórico. Les invito a leer el libro Jorge Binatea Reynoso, una propuesta indigenista en su lenguaje pictórico.